¡Suscríbete al canal! Me he enganchado, así que soy un poco hipócrita, lo sé, perdonadme, pero bueno, al menos doy una excusa, ¿no? No sé, mi opinión ha cambiado y ahora me gusta muchísimo, la verdad estoy algo obsesionada con este juego. No soy mala, no soy mala, pero tampoco soy lo mejor del mundo. Esta es mi baraja bélica, ¿vale? Sé que tengo, no sé, muchas cartas más buenas, pero bueno, me gustan estas porque yo no quiero que mi coste medio de elixir pase de los 4 de elixir. Entonces, 3,9, güey. Esta es una baraja que me va bastante bien, la verdad, mis favoritos serían el gigante y el barril de duendes. Bueno, y estos también, es que me gustan muchísimo. Bueno, todos me gustan, ¿no? El gigante lo uso pues para matar lo que son las torres. Entonces, por detrás siempre intento poner una mosquetera que siempre ayuda y también ayuda a matar a los enemigos que van por aire. Entonces, los esqueletos van súper bien para héroes como el príncipe, no, la bruja no, que tiene salpicadura, pero bueno, el mini P.E.K.K.A. y estas cosas, ¿no? Entonces, las flechas, estaban entre las flechas o la bola de fuego. La bola de fuego tiene 4 de elixir y las flechas tienen 3 y por mi propósito que yo utilizo básicamente las flechas para matar a los duendecillos, a los ejércitos de esqueletos o a los esbirros o a los esqueletos, pues este ya me funcionaba, ya veis, es nivel 6 así que no está para nada mal. Como ya he dicho, la mosquetera, esto también lo he dicho, el mini P.E.K.K.A. porque obviamente mete unas hostias en las torres que da gusto, la verdad. La valquiria pues para matar a estos, los ejércitos y los vendes y cosas así, las arqueras, para matar lo que son ejércitos que me vienen por el aire, que es un problema que tengo porque estas dos son las únicas de mi baraja que envían disparos o hechizos o lo que sea, disparos en este caso, al aire y así que es verdad que a veces pues me queda un poco corta, ¿no? Y es como mi debilidad, así que ya sabéis, si jugáis conmigo mi debilidad es el aire, así que poned de todo, de todo, de todo, de globos y cosas y seguro, seguro que me ganáis. Entonces, bueno, y nada, al final el barril de duendes porque los envías así, te queda un poquito de vida, con un poquito de vida la torre enemiga y la machacas en 3 segundos, chicos. Bueno, entonces, tengo nivel 5, ya veis que tampoco tengo un nivel muy alto, tengo 1023 copas, son bastantes copas para mi nivel y estoy en arena 3, estoy a punto de subir a arena 4, pero tampoco es algo que me interese, de hecho no lo estoy buscando y se pierdo las partidas, pues me da igual porque en arena 3 ya me encuentro gente con nivel de rey de 6 y 7, entonces en arena 4 solo me voy a encontrar con niveles 6, 7 y para arriba, así que tampoco me interesa porque vaya a perder muchísimas partidas, así que bueno, por ahora no estoy, no tengo el propósito. Vamos a ver pues lo que es mi perfil, victorias 112 y victorias de 3 coronas 52, más o menos la mitad y el máximo que he llegado es a 1062. Bueno, ahora mi carta favorita actual es la Valkiria, me gusta bastante, bueno, esta es la baraja como habéis visto, he encontrado pues más de la mitad, bueno, donaciones de mi clan y ya veis, este es mi nivel, el 5 y bueno, todas las características de las torres. Vamos a abrir este cofre y ahora no vamos a hacer ninguna partida, porque ya haré partidas en otro vídeo, ¿vale? Ahora mismo lo que vamos a hacer es ver pues alguna que ya haya hecho, bueno, como veis, victorias, derrotas, empates, como, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Es lo que hay. Vamos a ver esta, no, este empate, porque he jugado un poco mal, la verdad, no voy a mentiros, voy a decir que he jugado un poco mal, pero al final ha sido un plan, un turn down forward, porque estaba a punto de perder, bueno, ya lo veréis, no os digo nada, no os digo nada, pero vamos, que ha sido un empate, así que vamos a ponerlo un poco más rápido, he tirado pues la mosquetera y digo, bueno, pues vamos a gigante, que yo siempre los tiro juntos y me tira esto y yo en plan, ay, may, tiro la valquiria para ayudar a la mosquetera, entonces pues tiro estas dos para matar al dragón y bueno, estas flechas pues las he tirado para matar al dragón, pero ya estaba muerto y entonces este me ha tirado los duendes y no han servido para nada y he tirado los duendes para matarlos y bueno, como veis, la valquiria, pero ahora me la matan y yo tiro el ejército de esqueletos para matar a este pardillo de aquí, me matan todo porque tiene salpicadura, obviamente, vamos a esperar a rellenar y entonces, ¿qué escogemos para tirar? vamos a escoger este porque nos ha tirado la ballesta y si nos tira la ballesta, pues nuestra torre se va a la caca, entonces he hecho un intento de matar la torre, torre, perdón, pero no había una manera, he esquivado los duendes de la izquierda y vamos allá, vamos con el ejército de esqueletos, tiramos algo, ¿vale? nos queda una mosquetera, vamos allá, tiramos lo típico, nos tiran, pero nosotros tiramos las flechas y nada, y tiramos esto, vamos allá, entonces vamos a ponerlo más lento ahora porque quedan los 60 segundos, bueno, yo tiro mis esqueletos, y la cosa va bastante bien, podemos proteger, nos queda poca vida, nos tiran esto y no tenemos flechas, por lo que no los podemos matar, nos queda poquísima vida y vamos a tirar una valquiria para matar a la ballesta antes de que sea demasiado tarde, la matamos, a ver, no es posible, aún tenemos el gigante que puede matarla, entonces vamos a tirar los mini esqueletos para matar al príncipe también, aunque no hay manera, quedan 10 segundos, 9, 8, y yo lo veo venir, ya veo la derrota y tiro un peca y pum, se acaba la partida y se queda allí con las ganas el Beethoven, ya sé, sé que no ha sido una buena partida, pero bueno, me ha hecho gracia, no sé, se ha quedado con todas las ganas de ganar, esto debería hacer mucha rabia, al menos a mí me la haría, bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, ya habéis visto un poco mi perfil y nada, si tenéis algún reto que proponerme o alguna cosa que decir, alguna cosa que mejorar, que no, pues me lo dejáis en los comentarios que ya sabéis que me los leo todos y los contesto todos, 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 así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, bye! Chau!